Solo aquí, sentado y sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él y no regresarás por mí No te entreme, palabras que decir tal vez Y un beso para darte a ti, un sueño que dejé morir Y a la mañana espero, un corazón sincero Que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte si no estás aquí Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte si no estás aquí ¡Vamos! Solo aquí, sentado y sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él y no regresarás por mí No te entreme, palabras que decir tal vez Y un beso para darte a ti, un sueño que dejé morir Y en la mañana espero, un corazón sincero Que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte si no estás aquí Que bueno A ver, arriba ¡Bravo! ¡Muy bueno! Muy, pero muy buenas noches Ahora sí a todos todos Todas las gracias por estar del otro lado Atención para estas caras, las conozco, claro Porque estamos hablando de la banda de combate Debutando en donde más Por supuesto Bueno, pará Tenemos aquí a los presentos no como participantes Sino como cantantes de la banda Buenas noches, Nacho Najer Hola Laurita, hola a todos ¿Cómo están? Es muy divertido hacer esto con los chicos La pasamos re bien Bueno, te digo que afinaste muy bien Mejoraste mucho de la última vez Porque las últimas veces veníamos medio flaqueando Esta está buenísima La rompe la banda de combate ¡Bravo por la superación! Bueno, bueno Que cantan muy bien Nacho Todos aprendemos de todo Estamos muy contentos de hacer esto entre amigos Y gracias a... Al canario de la producción por confiar en nosotros Ahí se volvieron a prender los mix Mirá, vení Hagamos un repasito por todos los que están acá en la banda Por ejemplo, lo tenemos A Nico Weiner, productor nuestro en el teclado Bravo, Weiner Capo, Nico No solamente lo que está frente a cámara Si no atrás Pará Lo tenemos a Pity A Pity Landeyra acá tocando ¿Cómo se llama esto, Pity? La batería electrónica Ah, la batería electrónica, ¿me entendés? El tac, 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 tac Me canto, me canto, me canto Pará, vení Y tenemos al maradona de combate Que no solamente salta, se trepa Si no, también toca la guitarra Pará, baila, músico, acróbatas ¿Qué más? Cocinero ¿Hacés de todo? No, no, no Hay muchas cosas Cocinero Teje, señor Más o menos Bueno, atención Venite por acá Porque también está Nacho cantando Y está Rama acá también en la guitarra ¿Es eléctrica o es normal? Es un bajo Es un bajo Ah, es un bajo Perdón, perdón Ignorante Lo mío Nada Felices y esperando Que toque Pac y Lemon también, ¿no? Sí, escúchame una cosa Jefe ¿Cómo, cómo? Me como acá Jefe, ¿cómo podemos contactar A la banda de combate? Mira, papá Yo no los quiero contactar Para mi show Para mi fiesta Para si algún día me caso Los quiero a los chicos Combate, atención Combate Arroba Canal9.com.ar Y ahí los tenemos a los chicos Escríbenos un mail Y te mandamos a la banda Para tu fiesta Me encanta, me encanta Este cover de Airbag, ¿no? Está buenísimo Gracias, Laura Y sí, es Solo aquí se llama Y obvio Los que quieren callamos A tu fiesta o a tu evento Pueden escribir a ese mail Y ahí estaremos todos juntos Ahí va, perfecto La banda de combate Qué lindo Felicitaciones Después cuando estén allá En el exterior Recuérdense, chicos Que empezaron Las groupies Claro Escúchame, gracias, Steffi En un ratito vamos a estar con vos